Tenemos importante información. Estados Unidos trató de dejar en claro su posición respecto a la despenalización de las drogas en una conferencia de prensa. Gladys Ramírez participó en ella y nos cuenta cómo Washington insiste en no avalar el consumo de marihuana ni la despenalización del consumo de varios químicos. El funcionario estadounidense comenzó reconociendo que si en algo están de acuerdo los países de las Américas es que la estrategia actual antidrogas no es la adecuada. Que las drogas más que un tema policial su consumo se convierten en un problema de seguridad transnacional, un problema social, económico y de desarrollo humano. Brownfield añade que los estados no pueden ir más allá de la despenalización del cannabis. Eso sí, para Estados Unidos esto no es una opción. Así lo han expresado desde hace un año y medio. En este momento la posición del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno federal, nacional de los Estados Unidos, no ha cambiado en el último año y medio. Desde la cumbre de las Américas en Cartagena en abril del año pasado de 2012. Y eso es que damos la bienvenida a este debate sobre legalización y hemos decidido que para nosotros, y hablamos solamente para los Estados Unidos, esto no funciona, no sirve para los Estados Unidos. A pesar de la rígida postura, Estados Unidos accedió a reanalizarlo, aunque predicen que no cambiarán de opinión. Si reconocen que la solución antinarcótica debe ser regional, Brownfield finaliza advirtiendo que entre más dura sea la lucha ante drogas, la violencia es más fuerte. Pero esta es señal, según el funcionario norteamericano, de que los cárteles de la droga están muriendo. Sobre este tema se pronunció el presidente Otto Pérez Molina. Nosotros ya conocemos cuál ha sido la posición de Estados Unidos, ellos defienden su posición, que es la posición de la guerra contra las drogas, que es la posición del prohibicionismo. Pero lo que es importante es que se haya aceptado también lo que usted está diciendo, de que hay la disposición de dialogar para encontrar nuevas rutas. Bruno Guatemala en paz, Clávez Ramírez y Jorge Hernández.